Nuestra misión es cambiar la forma en que la gente vacaciona. Creemos que la única manera de realmente comprender, experimentar y disfrutar de la cultura de un país es sumergirse en la comunidad local, charlar con los lugareños, tomarse unos tragos en el bar del pueblo e ir de fiesta con la gente del lugar. Los estudios muestran que la mayoría de la gente estaría encantada de explorar el país durante sus vacaciones, pero generalmente no lo hacen por temas de seguridad y por no conocer a alguien que pueda acompañarlos. Es aquí donde MyLocalAccess se alza como la mejor opción para contactar a la gente del lugar con los turistas. Nuestro objetivo es minimizar e incluso eliminar las inquietudes respecto a la seguridad, creando un sistema que se enfoca en ella. MyLocalAccess nació un año en el cual nos encontrábamos de vacaciones en Jamaica. Amamos viajar y pensamos que sería fantástico si otras personas de vacaciones y turistas pudieran experimentar sus viajes de la manera en la que nosotros lo hacemos, explorando el país con la gente del lugar en vez de estar recostados en un complejo y yendo en autobús a los típicos puntos turísticos. En nuestros viajes siempre tenemos tres cosas en la mente. La seguridad, la diversión y el desarrollo económico. Queríamos crear un sistema seguro para que los viajeros se diviertan mientras exploran las comunidades locales y ayudan al desarrollo económico de la región, permitiéndole a los lugareños usar sus automóviles para generar ingresos. También queríamos incrementar las ganancias de los negocios, bares, restaurantes y otros lugares regionales que normalmente no disfrutarían de tales beneficios cuando los turistas no salen del complejo turístico. Pusimos mucho trabajo en pensar y planificar el desarrollo de nuestro sistema y durante los siguientes dos años generamos conexiones con habitantes de países de todo el mundo con la ayuda de amigos y familiares. Teniendo este concepto en mente, creamos un sistema de dos niveles llamados sistema enrejado y sistema fuera de red. El sistema enrejado se basa en referencias y en un riguroso proceso de inscripción. Todos los guías registrados en el sistema son referidos de amigos o familiares. Asimismo, han pasado por una entrevista cara a cara con un coordinador de área. Esto asegura que siempre hay una forma de contactarse con el guía turístico haciendo un seguimiento hasta la persona que lo refirió. Todos los guías turísticos que son parte de la red están identificados en su perfil con nuestro sello de aprobación certificado. Los guías turísticos fuera de red logran una posición alta en nuestro sistema al pasar por un riguroso proceso de inscripción. Tener una entrevista cara a cara y someterse a un proceso de verificación por parte del coordinador del área local. Por esta razón, si no ves un país en nuestra lista, es porque aún no se ha hecho una conexión en ese país. Preferimos crecer lentamente para poder controlar nuestro sistema y ofrecer seguridad. Asimismo, nuestra aplicación móvil permite a los clientes compartir su ubicación con amigos y familiares mientras viajan con un guía turístico. Esto significa que el viajero puede ser contactado en todo momento durante el tour. Además, el guía no recibe el pago hasta que el viajero confirma que el tour ha terminado y califica su experiencia. Hemos hecho un gran esfuerzo para crear este sistema, siendo la seguridad nuestra prioridad número uno. Y nuestro objetivo es poder contactarte con guías turísticos locales que han sido cuidadosamente seleccionados y han probado ser de confianza. Ningún sistema puede garantizar una seguridad del 100%. Sin embargo, ningún sistema se acerca tanto a ofrecer las medidas que hemos tomado para hacer que la seguridad sea la prioridad durante tu experiencia local. My Local Access, cambiando la forma en la que vacaciona.